Orejas de hojaldre. Esta forma, también conocida como palmeritas, es típica de la masa de hojaldre. Para hacerla, extiende la masa hasta formar un rectángulo largo de 25 a 30 centímetros de ancho y 3 milímetros de grueso. Corta los lados para que quede perfecto. Espolvorea con azúcar granulada de manera uniforme. Localice el centro y divide imaginariamente el rectángulo en seis partes. Dobla los extremos hacia adentro y deja libres los dos sextos de en medio. Vuelve a doblar. Los extremos doblados deben quedar sobre los sextos del centro. Dobla una vez más por la mitad. Corta rebanadas de 3 centímetros de grueso. Cubre una charola con papel para hornear y acomoda las rebanadas. Separa un poco los extremos y cuida que haya espacio suficiente entre las formas para que no se peguen y puedan crecer al momento de hornear. Precaliente el horno a 200 grados centígrados y mete las formas por 10 minutos. Voltealas y deja hornear dos minutos más. Saca las piezas del horno y déjalas enfriar. Saludas y deja hornear dos días. Saludas y deja hornear dos días. Saludas y deja hornear dos días. Gracias.